¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 9-11, se está quemando la suela Ella me daña, cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party Tira tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Harry Every way me go, me never left for a tolly You say tella me stoke me at the ram dance man Ram it in a dance, all in a in a nation You never know, say tella me stoke me at the boom shock I take my nerve, I leave it down flat and I want cardboard boxer You say tella me yankee, I go reachin' a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say tella me stoke me, I go glam I like you boom boom girl Take the madness, you say tella me stoke me, stab a girl down the lane I love you boom boom girl I love you boom boom girl Gracias.